Música Montevideo tiene el carnaval más largo del mundo, considerado patrimonio histórico y cultural. Mantuvo su carnaval sin interrupciones por más de 100 años. Montevideo involucra e integra año tras año a toda la sociedad. Nuestra ciudad está de fiesta. Montevideo, capital iberoamericana del carnaval. El 23 de noviembre de 2006 abrió sus puertas el Museo del Carnaval del Uruguay. Y desde entonces es uno de los más visitados del país. Ubicado en el casco histórico de Montevideo y donde antes dormían viejos galpones, este museo vivo, colorido y dinámico alberga y potencia el patrimonio cultural del carnaval. Por un lado, a través de la conservación y documentación del acerbo histórico. Y por otro, más tangible y lúdico, a través de exposiciones, espectáculos, talleres y actividades puertas afuera. El carnaval del Uruguay y el Montevideo en particular reúnen en sus diferentes manifestaciones las expresiones propias de los diversos torrentes migratorios que poblaron estas tierras. Así, las tradiciones europeas y africanas dieron forma a esta expresión propia y única, auténtico patrimonio cultural de los uruguayos. Este gran acontecimiento popular, con más de un siglo de vida, se prolonga por más de 40 días, movilizando miles de personas entre los meses de enero y marzo. Montevideo es la única ciudad de América que conserva un carnaval de espectáculo. El mismo se desarrolla fundamentalmente en escenarios al aire libre, llamados tablados, atrayendo año a año a un creciente número de turistas extranjeros. Una fiesta como esta, arraigada y celebrada por la sociedad toda, necesitaba un espacio para mostrar, preservar y desarrollar su rico valor artístico y patrimonial. Pese a la gran tradición que tiene el carnaval en Uruguay, no existen archivos ni registros completos sobre el tema. El museo se encuentra trabajando, con la asistencia de bibliotecólogos y antropólogos, en la creación del Centro de Documentación y Archivo del Carnaval. Busca generar una completa base de datos e imágenes que esté a disposición de todo aquel que la necesite. El museo también tiene, entre sus objetivos más importantes, promover y estimular actividades asociadas al carnaval en todos los barrios de Montevideo. Así surge el programa Puertas Afuera, constituido por tres líneas de trabajo. El programa Tablado de Barrio, una experiencia que recuperó una tradición casi perdida. La decoración de escenarios populares. Esta actividad tuvo su época de esplendor entre 1920 y 1950, cuando los vecinos realizaban fastuosas decoraciones en sus escenarios callejeros. Creación de carros alegóricos. A través del trabajo conjunto con la empresa petrolera estatal ANCAP y un grupo de artistas plásticos, se incentivó una antigua tradición que aportó colorido y creatividad a los desfiles callejeros. Con este programa, también se homenajeó a artistas plásticos uruguayos de reconocida trayectoria. Programa en cárceles de mujeres. En 2008, el museo articuló esfuerzos con varias instituciones y ayudó a desarrollar talleres de trabajo en dos cárceles de mujeres. Las reclusas involucradas trabajaron durante seis meses en la creación de dos carros alegóricos que participaron del desfile inaugural del Carnaval 2009. En uno de esos carros, desfilaron las reinas nacionales del Carnaval. El objetivo es que el Carnaval genere inclusión social, dando visibilidad y estímulo al trabajo de personas en situación crítica. Montevideo no sería Montevideo sin su Carnaval. En 2009 y 2010, Montevideo es la capital iberoamericana del Carnaval. En ese marco, el Museo del Carnaval ajusta su oferta museística a las necesidades del presente, creciendo como lugar interactivo donde el público, cualquiera sea su origen, pueda aprender, disfrutar y divertirse, mientras comparte uno de los rasgos característicos del patrimonio cultural del Uruguay. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!